Muchísimas gracias, acaba de llegar el compañero Lopera Compañero Lopera Uy, compañero Me voy como me gusta, pelo Buenas tardes capitalistas con tenis riu que yo se no caña Soy el compañero Lopera Muchas gracias por dejarme entrar de nuevo en sus transistores En nombre del movimiento Juku Kebabope Juventud comunista que le gusta la hora de Teoto por Petro Apoyamos el paro campesino Y marchamos con hidalguía y decisión Para hacer posible una Colombia sin reelección Abajo Cristiano Ronaldo, arriba Airo Moreno ¡Bien! También queremos exigir... Uy, espere No, 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 para no, no Porque es que si no puede hablar La porquería que ha hablado mío Hoy le hacemos una llamada al embajador chamán Que nos representa ante el mundo psicodélico Para que de ahora en adelante se le pida visa a los gómelos rolos y extranjeros Que deseen probar nuestro néctar milenario silvestre El yagé El yagé Manaliquido que nuestros indígenas le ofrecieron humildemente a la humanidad Y que los hippies urbanos ultrajaron y minimizaron Volviéndolo bebida recurrente en paseos gómelos a Villa de Leyva Y que su tergiversado uso Desembocan pérdidas humanas como la de un muchacho inglés Que creía que la bebida era algo para untarle a sus pancakes Compañeros, el yagé es para exorcizar nuestras malas energías Para alejar al dios Paco Y sacar ese paraco Que algunos llevan en su corazón Proponemos desde nuestro movimiento Un debate presidencial Donde todos los candidatos echen un fondo blanco de yagé Para conocer a los verdaderos jerarcas de este país En pleno ejercicio de purificación de su alma Sí, al debate con Chagé Para que por fin gane uno Clarita López Que para lo de la psicodelia Nadeli aguanta el trote Abajo Marlon Brando Arriba Enrique Carriazo ¡Arriba! Bueno y para terminar Les queremos pedir una humilde contribución Para la estatua que estamos construyendo En la plaza Che de la Nacho Estamos haciendo en Fique Una estatua de Don Pepe Mujica El único visionario liberal galáctico Que entendía que la mata no mata Sino que te alegra y tu vida barata Contribuye con el busto de Pepe Mujica El que sabe que la hierba es muy rica Movimiento Gocavope ¡Presente! Juventud comunista que le gusta la vara Etioto por Petro ¡Presente! Me escabullo por las ondas del transistor Para volar hasta la meca de la moda Y el comercio urbano capitalino Mi amada Plaza España En la buena Motoristas No toda esta ¡No todo esta! Ok ya Música 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 Gracias por ver el video.